Muy buenas tardes, noches, en lo que se les pegue la gana, amigos, ya saben que yo soy David y esto es Second Life El día de hoy, bueno, no solo el día de hoy, sino en esta ocasión, en este video vamos a hacer varios días Va a ser un proceso de varios días No sé si ustedes conozcan mi guitarra, es una Squire Telecaster Deluxe de la serie de Vintage Modified Creo que es como 2015, 2013, no me acuerdo, es uno de esos dos años, no me acuerdo La han visto de vez en cuando en algún fondo de mis videos o de repente me encanta subir fotos de ella en Instagram Y pues hoy llegó el día de hacerle un cambio, bueno, no solo uno, muchos, muchos cambios Es una guitarra muy bonita, a mí se me hace que es preciosa Tiene ya algunos scratches por los años y así Y pues le vamos a hacer lo que viene siendo la modificación Compré algunas piezas, otras todavía no las he conseguido Para todo esto va a haber links en la descripción y demás Y pues bueno, ahorita les voy a explicar qué le vamos a hacer Muy bien, primero les voy a enseñar esto Que es una página llamada Yejima Stringworks de Kisekai Así la he encontrado varias veces a lo largo de mi vida Esta particularmente sirve para diseñar telecasters Esta página tiene varios, varios, o sea, se puede utilizar para diseñar Les polls, SGs, strats, creo que Flying Bici Explorer también las tienen Si les interesa voy a dejar links de todo esto también en descripción Te da un canvas como muy estándar de qué es lo que le puedes hacer a una telecaster Por ejemplo, este, cambiarle electrónicos Cambiarle el golpeador Cambiarle los materiales, los colores Y, o sea, es una onda muy, muy padre Miren, vamos a, por ejemplo Bueno, entienden la idea, ¿no? O sea, esto sirve nada más para ver y visualizar Cómo queda tu instrumento al final de que lo estás diseñando O sea, en imágenes No importa tanto como la descripción de los Cómo sería de los componentes Las especificaciones tal cual Porque, pues, no te va a hacer ni una prueba de sonido Ni mucho menos Pero es algo muy aproximado para ver cómo es lo que quieres dejar Y yo ya tengo aquí la versión de lo que le quiero hacer a mi guitarra No sé si alcance a apreciar bastante bien Aquí, pues, vamos a utilizar la onda de Launch Vamos a quitar la pastilla del neck Para esto, si alcanzan a ver, es un golpeador tipo negro perlado Está muy precioso Le vamos a quitar dos knobs Nada más vamos a dejar volumen tono Y este switch va a dejar de ser selector Y va a ser un switch para hacer un kill switch Que es un corte de señales Esta no va a ser la pastilla que trae ahorita originalmente Va a ser una Simmer Duncan Invader Bueno, en este momento es lo que estoy buscando Y, pues, vamos a darle toda esa onda de Launch Aquí no parece una Invader Porque, pues, el software tiene sus limitaciones Y no tiene tanta especificación Pero, básicamente, es lo que queremos lograr Amigos, acabo de recibir una pieza muy bonita para mi guitarra Se trata de este golpeador Miren, lo que nada más ya les había enseñado en el render que hicimos Es perlado negro Yo creo que se va a ver muy bonito Y me encanta el detalle Bueno, ahí parece que está como rayado Pero trae su plástico protector Como cualquier guitarra nueva Y aparte viene con su bolsita de tornillos Trae sus 15 tornillos Porque es un golpeador de 15 agujeritos Aquí en medio también tiene una Y yo creo que se va a ver muy bonita Ahorita estoy viendo los precios de las pastillas Y no sé si vaya a alcanzarme a comprar una Invader Estoy considerando Distortion Pero, pues, ahorita vemos Seymour Duncan es seguro que sí Y bueno, amigos, de rápido Aquí está la guitarra tal y como está Vamos a presentarle encima el golpeador Para que lo alcancen a apreciar Más o menos esa es la idea Que así va a quedar Aquí su kill switch Su Seymour Duncan Seguimos viendo eso Pero puede ser que sea Distortion Un pot aquí para volumen Otro aquí para tono Y se acabó Y yo creo que voy a cambiar las cuerdas después Pero eso será luego Chido Amigos, me emocioné un poquito de más Y ya abrí el paquete de FedEx Ya le arranqué la de esta Pero vamos a checar Qué es lo que traemos aquí Uy, uy, uy A ver, déjenme lo desenvolvemos Aquí está Wow Está muy padre Sí tiene sus Tiene como algunos detallitos Scratches y así Pero Todo se ve muy bien Ahí está Seymour Duncan TV6 No estoy seguro Pero obviamente esto debe coincidir con Distortion Está pesada, eh Nunca había agarrado una pastilla en mi mano Pero bueno Ya tenemos las tripas Y tenemos el golpeador Ahorita vemos Y bueno amigos Aquí está el resultado No, no sé Como que se me fue la onda grabar Cuando estaba en el taller Con Rubén Porque pues Pues no sé Quizás un poquito la emoción De mera casualidad Llegué el día que estaba trabajando en ella Y me dijo Si no tienes prisa Ahorita te la entrego Y dije bueno Entonces ya la había visto Eso como que no No me dio un poco Tanto Tanto como a la sorpresa Pero Pero estuvo bien De todos modos O sea ya la tengo Está aquí Y bueno Oye Algo es con la base Está aquí Y ¡Pam! Miren esto Está un poquito sucia Pero Miren Eso Tenemos Bueno Lo que tenemos aquí Es Pig guard Negro Perlado Nada más Un Convoker De No se alcanza a enfocar Un Zimmer Duncan Distortion Nuevo switch También de tres posiciones Este se va a utilizar Como kill switch Porque No hay nada aquí arriba Aquí Posición de arriba Y posición de en medio No trae señal Debajo da señal ¿Qué más? Está interesante Está pesado Este volumen Es un Knopf Gibson Pues sí No tiene como Mucho chiste Pero es un Gibson Está Está cool Y este Que es el tono Es un Push pull Nuevo Ahí está Levantado Lo pueden ver Es Lo que hace Este es Desfasar La La pastilla De aquí La Mutea La parte de abajo De la bobina Y se queda como si fuera Un single coil Y como son Distortion Tiene un Pues tiene un sonido Más o menos Similar Al de una Al de una Telecaster Tradicional No es igual Obviamente no es El clásico Como Como Twangy Que le da La Telecaster Pero Pues le da Una versatilidad Increíble Yo ahorita Nada más Tengo dos pedales Que son Distorsión y acústico Y por ejemplo Lo que hago es Desfasarla Y Como que Bajarle un poquito La ganancia Para tocarlo Con el acústico Y Pues ya Para ponerle Bien Completo Como Pesado Pues ya Lo bajamos Y se queda en Homebucker Y El switch de aquí Es muy Es como muy Bueno para Para jugar con él Entonces ahorita Les voy a hacer Un demo Rapidísimo Digo Mis habilidades No son increíbles Y mi equipo No es el mejor Y tampoco tengo Como una consola Para grabarlo Así que va a ser Así directo Ni modo Bueno ahí está La pastilla completa En limpio Se alcanza a escuchar Como Esa ganancia Esa salida Como 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 Fuerza Y eso que está En limpio Vamos a desfasarla Tantito Alcanzan a escuchar Como se baja La potencia De esto A esto Si es como Muy diferente Si le da Como un cambio De sonido Vamos a poner El acústico Está ahorita Desfasada Está Nada más Funcionando Una Si le da Como esa claridad Vamos a ponerla Toda junta Ahí se escucha Como más lleno Un poquito De ganancia Bueno Ahí está Ya le puse La distorsión El crunch Es un LA Charger De Belton Y Bueno Ahí está A media posición Entonces no trae Nada de sonido Arriba Nada tampoco Bajamos aquí Y ya Y pues ahí Así suena Con pastilla Completa Vamos a ponerlo A la mitad Se darán cuenta Que si tiene Ese sonido Como más Característico De fondo Creo que si se alcanza A escuchar El hum El Que provoca Una single coil Ya lo clavas Y Y se reduce Un poquito Todavía se escucha Porque mi amplificador No es increíble Pero Pero es O sea Yo creo que Creo que si hay Un cambio Una diferencia En el sonido Y Ah Nada más Déjenme demostrarles Un poquito El El de este No es un montón Bueno, tengo que aprender a usar eso Tengo que practicarlo mucho Pero, este Bueno, este, sí Como ya les había dicho No soy un guitarrista ejemplar Excelente Ni muy bueno Pero bueno, ahí está Quedé muy contento con el resultado Gracias infinitas a RP Workshop Y ustedes ya saben que si están en la ciudad O son del área Es el mejor lugar para ir a hacerle modificaciones Reparaciones O cualquier otro servicio A tu instrumento Y también venden todo lo que es marca Fender Stack FX Proline Bueno, de Fender manejan Fender, Gretsch Charvel, EVH Creo que son todas las Jackson también Reflexiones Proline Cuerdas y fuentes Cables R Ay, no me acuerdo como se llaman Les voy a poner por aquí alguna Imagen o alguna cosa Pero sí Este es Gran tienda Gran trabajo Gran servicio Y bueno Esperemos que no le tenga que mover nada más Esta guitarra Así como esta me gustó Quizás en algún futuro Cambiarle el puente Ponerle unos Strap locks De verdad La maquinaria no tanto Es así me gusta como esta Pues es vintage Y tiene Tiene como esa onda Quizás los retenedores Pero Pero bueno Hasta aquí el video chicos Espero que les haya gustado Ya saben cualquier cosa de RPE No dejo links en la descripción Porque pues Casi todo lo compré usado Bueno El Pigard lo puedo Se los puedo recomendar ahí Y pues bueno Gracias por ver Suscribirse Darle like Y todas esas cosas Y nos vemos amigos Swash Shhh Gracias.